A medida que avanza la tecnología, también aparecen nuevos accesorios para la cocina, por lo cual te presentamos 15 ingeniosos utensilios que no deberían faltar en tu cocina. 1. Cortadora de piña. Este ingenioso cortapiñas pelará, descorazonará y cortará la piña en 30 segundos. 2. Funciona como un sacacorchos, sacando la pulpa en anillos perfectos. Su agarradera proporciona una sujeción firme y puede soltarse con la simple presión de un botón. Con su cuchillo divisor, puede cortar rápidamente la pulpa en partes iguales. La cáscara de la piña queda intacta para poder usarse en un postre o ensalada de frutas. 2. Fruit Huggers. Permite preservar fácilmente frutas y verduras cortadas para su uso posterior con estas fundas de silicona reutilizables. Para usarlo, basta con pulsar el sobrante de la fruta o verdura en el Huggers del tamaño adecuado y colocarlo en el refrigerador hasta su próximo uso. Y así evitar la exposición al aire en circulación, lo que ayudará a prevenir la deshidratación y la descomposición. 3. Spray para cítricos. Una vez cortado el extremo del cítrico, se introduce el pulverizador enroscando de forma muy fácil. En este momento, el depósito ya empieza a recoger el jugo de la fruta y está listo para poder usarse. El zumo fresco recién extraído de la fruta se puede usar para rociar sobre el plato o el alimento que se desee. Es ideal para las labores de cocina en las que se tiene que evitar la oxidación de las frutas, para lo que muchas veces utilizamos el zumo de limón. Además, como podemos imaginar, se puede utilizar con diferentes cítricos. 4. Pelador rotativo. Este compacto pelador de triple hoja elimina la necesidad de variar diferentes peladores de verduras en su diseño compacto, que incorpora tres estilos esenciales de hoja en una sola unidad, fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Sus tres cuchillas son de gran filo y están alojados en una sola caja circular de plástico. Solo tiene que seleccionar la hoja deseada. Reduce el trabajo hasta de las cáscaras más duras de frutas o verduras. Su diseño también incluye un removedor práctico de ojos de papas. 5. Pelador rotativo. 5. Molde para hamburguesa. Este molde permite moldear la hamburguesa en forma hexagonal, en donde podemos obtener ocho hamburguesas con las mismas dimensiones. También puede ser usado para preparar postres de tal manera que los alimentos lo tendremos de manera más elegante. 6. Abridor universal. Es un gadget compacto que tiene un valor en la cocina a la hora de abrir las botellas, frascos de vidrios, latas y girar las tapas roscadas. Con un mango de tacto suave y su agarre antideslizante, esta herramienta hace todo el trabajo duro, previniendo la ruptura de las uñas, dolores en las manos o algún corte que se pueda generar, ideal para las personas con artritis o problemas en las articulaciones. 7. Separador de maíz. Se trata de un cilindro de acero inoxidable que con poco esfuerzo podemos remover los granos de las mazorcas, sin salpicaduras de jugos o granos que puedan volar. Se realiza con movimientos de deslizamiento suave, mientras que el émbolo mantiene la mano con seguridad lejos de las cuchillas. 8. El único inconveniente es que a veces el grosor del maíz no es uniforme, por lo que este aparato, en ese caso, no va a ser muy útil. 8. Cortadora espiral. Podemos obtener espirales vegetales sin esfuerzo. Viene con cuchillas intercambiables para crear tres texturas diferentes. Las cuchillas se deslizan fácilmente, El dentado y disco giratorio sostiene las verduras firmemente contra la superficie de corte y mantienen los dedos de forma segura lejos de las cuchillas. 9. Cortador de aguacates. Un extremo tiene una hoja de plástico para dividir la fruta. En el centro, una hoja de metal utilizados para retirar la pepa. Y el otro extremo se usa para sacar la fruta y cortar en rodajas uniformes con un solo movimiento. De hecho, una buena adición a la cocina. 10. Falling a curry. Este aparato es muy útil especialmente para las personas que tienen una dieta estricta y que necesitan saber el peso de cada alimento que ingieren. Proporciona el peso en un display digital y con la opción de poner acero para agregar más alimento sin la necesidad de vaciar el envase. 11. Melt Now Este aparato es un mano inteligente que transforma cualquier cocina en una cocina de autorregulación de temperatura. 12. Trabaja con un sensor de temperatura que manda una señal de control por Bluetooth a una aplicación y este a la regulación de la válvula de la cocina. 12. Trabaja con un sensor de temperatura El inventor promete que nunca dejará los sartenes quemados. Esta idea todavía está en desarrollo. 12. Rolly Eggmaster Es un accesorio de cocina que se describe como una parrilla vertical. Permite cocer los huevos en una tortilla en forma de salchicha. El usuario simplemente añade una mezcla de dos huevos en su tubo de cocción cilíndrica y una tortilla vertical se extruye en aproximadamente 5 a 8 minutos. 13. Aros para huevos De hecho, se te ha sido difícil freír huevos de una manera perfecta y a la vez siempre se han derramado por todo el sartén. Este utensilio nos trae la solución. Es antiadherente y permite animar tus presentaciones con huevos perfectamente redondas en el desayuno. Con una medida de 3 pulgadas de diámetro proporciona de forma ideal el tamaño para el uso cotidiano. 14. Oxo Mango Pure Permite rebanar un mango por el centro y obtener la parte útil por lo que se te hará más fácil preparar tus recetas favoritas. Posee un marco de plástico de gran resistencia que protege los dedos de la cuchilla de acero inoxidable. 15. Recipiente de medición digital Los mejores chefs saben que una buena cocina requiere la medición en peso y no en volumen. Este recipiente digital permite realizar este trabajo. Posee una pantalla LCD de fácil lectura integrado en el asa del recipiente lo que muestra el peso de su contenido. Con una precisión de un octavo de onza se puede cambiar fácilmente entre 6 unidades diferentes de medición. Se puede utilizar la función de Tara para pesar ingredientes múltiples sin la necesidad de vaciar la taza y en diferentes escalas de medición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!